Ahora, a Ezequiel Rubín, él es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y cuenta con una exitosa trayectoria dentro de despegar.com. En 2012, inició en la compañía liderando los proyectos de vuelos en la operación de Argentina y más adelante ocupó el cargo de Business Manager y Gerente Regional de los Servicios en Destinos y Traslados. Como respuesta a su desempeño, en 2018 fue nombrado Country Manager en Despegar Colombia y en 2019 fue designado Country Manager para Despegar México. Muchísimas gracias, Ezequiel, por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Un gusto saludarlos a todos en este día. Espero que estén todos muy bien, sanos y sus familias también. Agradezco el espacio de diálogo que la Comisión de Gobierno y Población tuvo a bien de convocar, en especial a la diputada Rocío Barrera y al diputado Javier Hidalgo. Para mí es un placer estar en esta conversación, en esta ponencia y la verdad que sobre temas bien interesantes y bien importantes como ya fui escuchando anteriormente. Para nosotros, como Despegar, siempre la seguridad en el e-commerce ha sido uno de los puntos fundamentales a la hora de transaccionar y de poder brindar servicio al cliente. Como bien se mencionaba anteriormente, todos los usuarios sienten ese temor. México no es la excepción y la tendencia regional que vemos es justamente el incremento de estos fraudes electrónicos. Nosotros, por suerte y por desgracia, hemos pasado a lo largo de nuestra historia por distintos momentos donde la tecnología y mismos los fraudes van mutando, van cambiando. Y para eso es que hemos desarrollado a lo largo de nuestros años una plataforma interna propia que nos ha puesto en la elite mundial de los sistemas antifraudes. Para nosotros, hoy, la seguridad, como bien mencionaba antes, de todos los clientes que pasan por nuestra plataforma es realmente lo que importa. Y queremos brindarle no solamente un buen servicio a nuestros clientes, unos buenos productos, pero esa seguridad y esa sensación de que el sitio de Despegar es un sitio seguro. En 2015, pasamos un momento a nivel regional muy difícil que nos llevó a tener que reinventarnos, como siempre decimos en esta industria de travel. Principalmente en Brasil hubo un cambio de tecnología en lo que eran las tarjetas físicas y mucho de ese fraude pasó y migró al fraude online. Entonces, eso nos generó a nosotros como empresa una necesidad urgente de tener que modificar nuestros sistemas, inventar cosas nuevas y ponernos de vuelta a disposición no solamente del cliente, sino de cómo estaba la industria en ese momento para justamente bloquear e intentar limitar la mayor cantidad de transacciones fraudulentas que se podían ir presentando. ¿Qué es lo que hicimos o cómo fue que lo hicimos? Y creo que hoy estamos en un nivel que podemos tranquilamente decir que estamos dentro de los mejores de la industria de travel en todo lo que es el mundo. Nosotros tuvimos que dedicar mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho desarrollo, principalmente en la parte de plataforma de equipos de IT que desarrollaron desde cero una plataforma antifraude que hoy es operada por despegar y que también brinda servicios a distintos proveedores de la industria. ¿Cómo hicimos esto? De vuelta, tuvo que ver mucho con el foco que le puso la empresa a esta plataforma. Es una plataforma que en primer lugar está conectada con los best in class de la industria, E-Mailage, Threadmatrix, Acertify, Cybersource. Todos estos proveedores que ya existen en la industria se nutren y nutren a nuestra plataforma de la misma información. Entonces, uno de los puntos siempre claves en esto de lo que es el robo de identidad, la seguridad en el e-commerce, es poder, entre las plataformas y entre los servicios que existen a nivel mundial, poder compartir la información justamente para ir blindando a estos sitios web y a estos fraudes de cada una de estas páginas. En segundo lugar, y creo que es uno de los avances más grandes que hubo en la industria de tecnología, pero enfocada en travel, quiero creer o puedo decir que fuimos uno de los pocos que lo implementamos, es toda la implementación de un equipo de data science dedicado exclusivamente a la prevención de fraude con muchos algoritmos de machine learning. Como bien sabrán ustedes, todos nuestros clientes navegan por nuestro sitio, navegan por las distintas páginas y por las distintas plataformas. Entonces, nosotros podemos ir aprendiendo de distintas gestiones o de distintas formas que se van manejando en nuestro sitio y con machine learning por detrás y con muchos data scientists que pertenecen a nuestra empresa y que tenemos un equipo desarrollado exclusivamente para el fraude, vamos aprendiendo las distintas técnicas o los distintos movimientos que pueden hacer estos usuarios fraudulentos y sobre eso mismo el mismo sistema va aprendiendo. Y creo que eso es una de las partes fundamentales de por qué hemos sido tan exitosos en poder evitar estos fraudes y mantener tasas realmente muy bajas. Por último, es conocer el comportamiento de nuestros clientes frecuentes. Despegar es una plataforma que tiene alrededor de 160 millones de visitas al año cuando solamente se viaja en Latinoamérica 80 millones de viajes. Entonces, sabemos que mucha gente usa la plataforma de despegar como una plataforma de búsqueda y de resultados. Entonces, tenemos muchos clientes que frecuentan mucho la página y los distintos momentos de la navegación en distintos flujos y sobre eso es como vamos nosotros aprendiendo y tomando en cuenta estos algoritmos para nuestro propio sistema antifraude. Todo esto, de alguna manera, se conjuga o termina siendo muy importante si hay una alerta temprana de todas estas transacciones fraudulentas o de todos estos movimientos fraudulentos. Ahí es donde estamos muy en conexión con los bancos de cada uno de los países. Principalmente en México hemos visto que los niveles de aclaraciones que tienen los bancos y los niveles de fraudes que tienen los bancos ponen al cliente en una situación mucho más sencilla de poder desconocer algún cargo. Entonces, nosotros trabajamos conjuntamente con los bancos más importantes del país para tempranamente poder alertar tanto de nuestro lado hacia ellos como de ellos a nosotros y poder revisar esas transacciones manualmente mediante nuestra plataforma en los detalles donde pueden llegar a ver estos clientes fraudulentos o quizás clientes que han sido sustraídos de su identidad online, digital y están utilizando sus tarjetas o sus identidades para poder hacer estas compras. Para nosotros, todo esto es un ecosistema cerrado dentro de nuestra plataforma que se nutre de muchos players diferentes de diferentes industrias y que va haciendo que la plataforma y que el sistema sea cada vez más robusto y que se vaya adaptando a los cambios que va teniendo el fraude y la seguridad digital año tras año. Porque como bien sabrán todos ustedes, esto no es algo estático, no es que podamos sacar una foto hoy y quedarnos con esta imagen, sino que tenemos que estar continuamente desarrollando, cambiando y modificando todos los algoritmos que tenemos en nuestra plataforma. Para nosotros la seguridad de los clientes es algo fundamental, tenemos los mejores estándares de la industria y compartimos estos estándares con todos los players locales en cada uno de los países donde estamos presentes y México, por supuesto, no es la excepción. Me ha tocado estar en mucha comunicación, como les decía, con los bancos y con los sistemas de antifraude para justamente ir perfeccionando y aprendiendo de todo esto que sucede. Creo que la propuesta que escuchaba anteriormente de la identificación digital y de tener actualizado todos los datos necesarios para realizar estas compras y realizar estos servicios es fundamental disponibilizarla, es fundamental que la gente esté de alguna manera entendiendo el por qué se le solicitan estos datos y que no es algo que quiere trastornar una compra o quiere trastornar una información, sino que justamente es la idea de tener más información para poder tomar decisiones correctas a la hora de permitir o no permitir una transacción en el e-commerce. Y seguramente esto no solamente pasa en el e-commerce turístico, pasa en el e-commerce a nivel general y es para eso que nosotros tenemos que estar muy en contacto con toda la industria para ir renovándonos y compartiéndonos todas estas cosas que suceden. Yo les comentaba el caso de 2015-2016, donde justamente lo que terminó sucediendo es una sorpresa para la industria, principalmente turismo, porque se migró de un fraude offline a un fraude online. Entonces tomó por sorpresa a todos los players de la industria y eso es algo que hemos aprendido y estamos todos los años tratando de mejorar para que no vuelva a suceder en ningún país de la región. Excelente, Ezequiel. Esa estrategia antifraude es algo que tendremos que ir contemplando, bien lo contemplaba Santiago Nieto, todo el tiempo y desde la ley, como algo dinámico que no es estático y que requiere una tensión y una preocupación permanente el tema de la ciberseguridad. Muchas gracias por su... Por supuesto. La industria turística que hoy estamos viendo a nivel global del coronavirus está totalmente detenida. Sé que se está trabajando y para nosotros es importante seguir trabajando en encontrar y poder transitar este contexto y encontrar soluciones. Seguramente se hablarán en otra oportunidad, pero no quería dejar de mencionarlos y tener la oportunidad de poder participar de este foro. Es una preocupación de todos nosotros. La industria turística en el país es parte fundamental de los ingresos. Así que la experiencia con ustedes es básica. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos.